Esperamos que estarás a la altura. Ah, no os voy a defraudar. Ahora que Mónica nos ha dejado, tendrás que asumir muchos más riesgos y competencias. Bueno, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Miras que necesito que firmes. Eh, sí. ¡Eres un cantonaco! ¡Aquí va a haber echado el trabajo que eres! ¡Aquí va por la vida! ¡Aquí va a haber echado el trabajo que eres! ¡Eh, que no es fácil hablar mucho, ¿sabes? Pero luego, a ver, no es fácil ahí que te echen el trabajo. Pues no, pues tú mantienes ahí, tienes una familia, una hija, pues lo haces, ¿no? No, 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 no. ¡Qué asco! ¡Las colas en el tren, no comercial! ¡Pues vine en casa! ¡Qué asco, latasco! ¡Por fin en casa! ¡Perfume nuevo, cariño! ¡No estarás con otra! ¡Qué asco, el instituto! ¡Levántate a mi sitio! ¡Te voy, le echo a mi mamá! ¡Qué de comer! ¡Ventejos con chorizo! ¡Hombre, mi comida favorita! ¡Ya no quiero! ¡Vuelvo a botar un sándwich! ¡Mejor, así no te esculo! ¡Uno, dos, uno, dos! ¿Qué tal el instituto? Pues ahora somos 46 en clase. ¡Mejor, así estéis mucho más juntos! Bueno, ¿de quiénes son hoy el día? ¡Felicidades! ¡Uno, tres! ¡Una moto! ¡Una moto! ¡Papuchis! ¡Una carta! ¡Oh, una carta! ¡Adiós! Estimada familia Rodríguez, le comunicamos que la factura de teléfono de su hija asciende a 500 euros. ¡Es que cada día soy más popular! ¡Si es que no hay mal que por fin no baila! ¡Así son las cosas! ¡Ya me da igual! ¡500 euros pico por Dios! ¡No, no, no! ¡No me da igual tanto! ¿Tú qué le quieres? ¡Eh! ¡Me da vergüenza! ¡Te necesito dinero, papá! ¡¿Y tú me tienes dinero?! ¡Sí! ¡Me lo doy! ¡Eh! ¡Con tu permiso! ¡Me lo doy! ¡Pero para la Academia de Inglés! ¡No, no, no! ¡Es que tengo una fiesta súper importante! ¡Para la Academia de Inglés! ¡Tira ya para la Academia de Inglés! ¡¿Me queréis ventar, hombre?! ¡Esto es una mierda, papá! ¡Es que tu hija, a ver! ¡Es muy mal educada! ¡La carita la tiene muy consentida! ¡Sí, claro, consentida, eh! ¡Sí! ¡La teñera! ¿Sabéis quién es el problema? ¡Sus amigos! ¡Ya! ¡Los amigos de esta niña que se ponen ahí a comprar! ¡Sobre todo, ¿sabes de quién?! ¡¿De quién?! ¡Del tal Luis ese! ¡Mira! ¡Eh! ¡Deja ya con el Luis, eh! ¡Es que no tienes fiesta! ¡No, no, no! ¡El Luisito es el que tiene la culpa de todo! ¡Mira! ¡El Luisito! ¡Me vais a dejar a mí a hacer de Luis! ¡Ya veréis! ¡Eh! ¡El Luisito es el culpable! ¡Que está siempre con ella! ¡Ya veis a ver cómo es el Luisito ese el que hace todo eso! ¡Vamos, cariño! ¡Ya voy, ya voy! ¡Lo estoy explicando al público como para que el culpable, fijaos, va a ser el Luisito! ¿Sabes lo que pasa? Que tu hija lo único que hace es gastarse dinero en el centro comercial. ¡Claro! ¡Todo el día con plato sin trapito! ¡Ya está! ¡Oye, porque el Luisito es así como que hay, ¿sabes? Es un poco así. ¡Sí! ¡No, no, no, señora! ¡No me viene a mí porque es así! ¿Sabes? ¡Eh! ¡Hombre! Esa venta el Luisito se las trae el Luisito. ¡Mamá! ¡A ver! ¡Uy! ¡Se me hacía! ¡Este sí! ¡Hola! ¡Hola, Luis! ¡Estoy emocionadísimo! ¿Ah, sí? ¡Me he bajado una aplicación que te dice si eres un buen amante! ¡Te das un morreo con el móvil y te lo dice! ¡Mira, mira! ¡A ver! ¡Mira, vas a ver! ¡Un 10! ¡Qué guay! ¡Pero voy a bajar! ¡Ahora no, nena! ¡Tenemos solo insta tarde para encontrar el vestido de nuestra vida para la fiesta clamur! ¡Ay, qué nervios! ¡Seguro que irá todo el mundo súper elegante! ¡Pues claro! ¡Mira! ¡Y nosotros seremos los más divinos, nena! ¡Te gusta este vestido! ¡Fatal! ¡Lo veo fatal, nena! ¡Es que a ti te gusta todo y todos! ¡Que tienes más estómago que un todo 100! ¡Hola! 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 ¡Oye! ¿Qué te parece este vestido? ¡Eh! ¡Horroroso! ¡Ese sí es precioso! ¡A ver! ¿El blanco? ¡Sí, el blanco! ¡Ah, sí, sí! ¡Pero este es muy caro, mira! ¡Sí, mira! Además es que hay que tener un poquito más de pecho para llenarlo! ¡Sí, ni aunque te metas relleno! ¡Vamos a ver a ti, guapa! ¡A ver! ¡Uy! ¡A ti te pasa todo lo contrario, eh! ¡Pero a ver qué asoma por aquí abajo! ¡Uy! ¡Te tienes que controlar, nena! ¡Da igual! Porque no me lo puedo comprar. ¿Y eso? ¡Estoy súper jodida! Van mis padres y me dicen que como estamos pasando una mala racha que no hay dinero para la fiesta. ¿Os habéis vuelto pobres? No. Antes eran progres y ahora son pobres. ¿Sí? No, 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 no. Me han dicho que solo es una racha. Además, no es que no haya nada. Me han dado dinero para las clases de inglés. Pero no entienden lo importante que es para mí ir a la fiesta. No te preocupes. Si tú con cualquier trapito estás bien. ¿Estás loca, nena? ¿Cómo va a ir a la fiesta de cualquier manera? No, 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 eh. Decidido. No voy. ¿Qué? Tía, tienes que hacer lo que sea por ir a esta fiesta. Somos las tres más que perras. ¿Qué no? Uy, me ha llegado un WhatsApp. A mí también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Es Javi que nos manda una camiseta de una foto de la camiseta que se va a poner más a la fiesta. ¡Ay, qué nerviosa! ¡Ay, no, Javi, a la fiesta! Pues claro, una fiesta sin Javi no es una fiesta. Madre mía, va a reventar esa camiseta con esos pectorales. ¡Qué pena que no ventas, tía! Sí, si no ventas que Javi sacaría a un hombre como amante ahí con el móvil. ¡Se enamoraría de él hasta mi iPhone! ¡Sí que habláis! Fue nada de una cosa que le bajad. Que por cierto... ...te van a cortar el móvil. ¡Oh! ¡Ni de coña! A Sara, la de primero, le cortaron el móvil sus padres. ¡Hay gente que no tiene corazón! Oye, Luis. Sí. ¿De verdad piensas que no me queda bien este vestido? Vamos a ver, nena. Para llevar ese vestido hace falta un tipo perfecto. Y tú no lo tienes. Pues ¿sabes lo que te digo? Que este vestido va a ser mío. Porque me voy a gastar el dinero. Porque mis padres no decidan en mi vida. Yo soy libre. Y al inglés, al inglés, al inglés me da igual. Ya me llevo este. Ya me llevo este. Me llevo este. Venga, vamos a tomar el dinero. ¡No es tu mismo! ¡Ah! ¿Ha visto el Javi? El Javi, que es el atreo del Javi, ¿sabes? No es así, ¿eh, papá? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tú? ¿Qué ha pasado tú? Es que ha pasado en inglés. No fui a la piel de Madrid. Y se enrolló con otro chico. Claro. Porque si a ti lo único que te importa es el Javi ese. Claro. Siempre estás pensando en él, ¿eh? Que no haces nada. Pues es amor, mamá. Es amor. Claro. Amor, amor. Amor disco. Estoy ahora yo con vositos así. De verdad. Vamos a la mesa. Voy, voy. Voy con la mesa. Voy con la mesa ya. Un plato de aquí, otro plato de aquí. Ya está. Ya está. Los tapitos de acá. Vamos. Venga. ¡Qué asco! ¡Las con los inensos! ¡Entro comercial! ¡Usted en casa! ¡Qué asco! ¡Las con las atasco! ¡Por fin en casa! ¡Las con las atasco! ¡Las con las atasco! ¡Las con las atasco! ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, instituto! ¡Las con las atasco! ¡Ya la voy, ya la voy! ¿Qué le hago a ver? ¡Las enuumas con chorizo! ¡Hala, mi comida favorita! ¡Yo la quiero! ¡Alá, gota buscan, güey! ¡Mejor, así me tras culo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Au! ¿Qué tal el instituto? ¡Pues ahora somos 65 en clase! ¡Hombre, mejor! Así es que estáis mucho más juntos ¿Qué día es hoy? ¡Felicidades! ¡Un anillo! ¡Gracias! ¡Una carta! ¡Una carta!